Soy Strike GT y hoy día es sábado 5 de junio, estoy acá en la inmediación del hotel Dolce Sitges, he venido hoy en bicicleta, intenté ingresar por la parte del cruz de golf, por la parte posterior y los policías me han dicho que está coordonada la zona y no se puede pasar, así que me he dado la vuelta, voy a ir a la entrada principal a ver si hay novedades. Bueno, y me puse a conversar con unos turistas australianos, en inglés, que estaban cerca acá y también habían oído acerca de esto, del norte mundial acá, o sea, del grupo Bilderberg, en este hotel, y vinieron también a mirar, lamentablemente está tan lleno de policía que no se puede hacer nada, uno no se puede acercar mucho, simplemente tomé unas fotos más, pero mi cámara no permite hacer zoom, estoy acá cerca de la inmediación nuevamente, y qué más les puedo decir, lamentablemente no hay más acceso, y tampoco hay más gente acá, como para hacer presión o algo, al parecer ayer, el día, o sea, antes de ayer, día 3, vino más gente, pero logré apreciar a algunas personas jugando golf y nada más, las inmediaciones, y no fue imposible entrar. Voy a amar a ir al hotel, van al hotel, van al hotel, van a estar la elite, el poder mundial, el poder mundial, Rockefeller. Sí, sí, es de ver todo eso, que le dé trabajo roquejero, roquejero maldito, para estar enfermo, que eso lo pensan en dinero, y eso, eso, hombre, el grupo Bilderberg causó la crisis de Grecia, seguramente, no me gusta afirmar las cosas, bien, ojalá mente, pero seguramente. ¿Estás seguro? Bueno. ¿Y el vestido del grupo? Yo prefiero dejar las ilustraciones, pero lo que está claro es que están ahí, de no, con transparencia, es cierto, con transparencia. Y el vestido del grupo ¿ pérez? ¡Gracias! 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 Estamos llegando al hotel Los Chiches, junto con un grupo que está protestando por la situación económica acá en España. ¿Cómo se llama este grupo? ¿Este grupo cómo se llama? Este. ¿Este grupo cómo se llama? Ah, esto es una... ¿Por esta board? Bueno, estamos contra Widenberg, ¿te dice algo? Ah, por supuesto, por supuesto, estamos al tanto, sí. Yo vengo de Chile. Y esto, digamos, es una asociación de independentistas, sindicatos, anarcosindicalistas, nacionalistas... Mira, la policía está bloqueando el paso. ¿Cómo se llama? Sí, yo voy a filmarnos. Aquí ya están los policías establecidos para bloquear el paso de los protestantes. Increíble. Acá estamos frente al hotel Los Chiches. Y la situación se ve bastante interesante. Y la situación se ve bastante interesante. Ahora estamos en el fronte del hotel Los Chiches. La situación se ve tranquila, no hay problema. Y el presidente, ¿cómo se llama? No voy, van, van por la carretera para allá. ¿Tengo que darme la vuelta? Ok, voy a dar la vuelta por aquí, ¿no? Ah, por aquí, ah, ya. Ok, disculpe. ¡No pagaré! ¡No pagaré! ¡No pagaré! ¡No pagaré! Así que No puedo pasar para tener que darme la vuelta Tendré que darme la vuelta Tendré que darme la vuelta Tendré que darme la vuelta